bienvenidos a otra tertulia esta noche de aquí desde españa donde vamos a estar compartiendo con ustedes un buen rato de charlando con colegas amigos gente muy interesante que hemos venido trayendo día a día en este espacio y hoy nos vamos a mudar hasta uno de los países más queridos por mí hasta la argentina para hablar con un gran amigo un espectacular profesional del mundo de los medios cineasta productor de televisión muchos de sus proyectos y muchos de sus films a lo mejor ustedes los han visto en redes como netflix oa lo mejor lo han visto en otras en otras plataformas y es para mí un enorme placer además que siempre tenemos charlas muy interesantes sobre todo en el mundo del fútbol donde compartimos una misma pasión por el equipo más grande del mundo del que él seguramente nos va a hablar aquí les presento a rodrigo pila que está allá en buenos aires rodrigo buenas buenas tardes para ti cómo estás qué tal luis cómo andas quería que me comentaras inicialmente cómo bueno cómo está la argentina nuestra querida buenos aires cómo está la situación allá actualmente con el tema este del cob y 19 bueno como todo el mundo estamos en cuarentena intentando respetar poco toda la la estrategia de evitar contagios y creo que mayormente acá en argentina hay una gran parte de la población que lo respeta y estas semanas por lo menos los contagios han ido incrementándose pero no en las cifras por ejemplo que se ven en europa o en eeuu o sea que por ahora está controlado digamos pero si habiendo contagios siguen habiendo gente que fallece sobre todo gente de la tercera edad y la mayoría de los contagios allá se están dando donde en la ciudad de buenos aires o también en el interior de la argentina se han dado cifras importantes a nivel cifras está más concentrado en la ciudad de buenos aires y el conurbano a través de los alrededores con bueno bonaerense que es donde está concentrada la mayor cantidad de población en el interior del país hay casos pero la proporción es muy pequeña estadísticamente así que el interior del país está bastante bien dentro de todo y acá en buenos aires es donde está el núcleo más más fuerte y todas las actividades allá en buenos aires están paralizadas también como como la mayoría de los países de américa latina o todavía está ahí como a medias mira hubo en marzo por suerte este se hizo una cuarentena a tiempo porque todavía no había tantos contagios y eso creo que fue una ventaja para para argentina sobre todo en lo que es latinoamérica no con respecto a europa que en europa pegó muy fuerte de entrada y recién después hicieron la cuarentena casi tomó antes entonces los casos no son tantos pero si hubo una paralización total y recién esta semana hoy ya lleva 29 días del en la cuarentena oficial digamos la cuarentena dictada por el gobierno y actualmente estas semanas es la primera semana que se empezaron a dejar algunos rubros de la industria empezar a moverse de a poco pero en la calle esta semana se vio más gente y eso un poco hay una discusión en cuanto a cierta preocupación si este movimiento de gente puede o no afectar en las próximas semanas una mayor contagio no aunque es obligatorio el uso de barbijo en la ciudad de buenos aires si no lo utilizas sos multado y hay multas que son muy importantes así que la gente lo está cumpliendo mayormente y te iba a comentar que bueno hablando del mundo que nos atañe es el mundo del cine la televisión la producción de trabajos audiovisuales la mayoría de las personas obviamente una de las alternativas es quedarse en casa y obviamente ver la televisión y comentaba que las cifras por ejemplo de aumento de consumo de netflix han subido muchísimo durante todos estos dos meses y casualmente y afortunadamente para ti en este caso muchos de tus trabajos están disponibles en netflix incluyendo el más reciente que es el documental o el film sobre la vida de fangio aquel famoso corredor de autos argentino que fue muy famoso en los años 50 pero del que todos siempre se han referido como el corredor más importante o el mejor piloto de la historia de la humanidad cuéntanos un poco de fangio introduce bueno obviamente tu trabajo a la gente para que vayan inmediatamente al terminar esta entrevista a verlo en netflix mira lo de fangio así podemos decir que fue lamentablemente con suerte digo lamentablemente porque la verdad que todo esto de la cuarentena y la pandemia es tremendo pero justo lo estrenamos que estaba planificado desde antes justo en el primer fin de semana de la cuarentena así que por suerte tuvimos y tenemos mucha audiencia estuvo toda la semana de estreno del top ten de netflix de los más vistos aquí en argentina y se lanzó internacionalmente o sea que se puede ver en cualquier país del mundo y si bueno el boom de las plataformas netflix no sólo en cantidad de abonados sino que las acciones de netflix han subido muchísimo y de hecho bueno ahora dentro de poco también se viene disney plus que es la otra plataforma fuerte para competir y están adelantando creo apurándose con el lanzamiento para para competir y me parece que es un momento dentro de lo malo interesante para poder leer para poder escribir para poder ver cine para poder ver este creo que es interesante digo dentro de lo malo que ya todos lo sabemos pero cuando uno no puede controlar lo que pasa afuera se tiene que focalizar a lo que uno sí pueda controlarnos y eso me parece que es importante para para nutrirse y sobre todo para para reflexionar acerca de lo que está pasando en el mundo en este momento inclusive en la naturaleza lo que estamos viendo cómo la naturaleza se va purificando en este momento dentro de la tragedia la naturaleza se lo está agradeciendo a la humanidad que haya parado aunque sea un par de meses porque los niveles de contaminación incluso han bajado en muchas regiones del mundo pero sí definitivamente además de hablar de de estos temas tan bueno tan polémicos actualmente el trabajo de uno sigue siendo el de uno y entretener a las personas que están en casa de repente aburridas estar ya más de semanas confinadas pues bueno es una buena opción y por eso no me no me cansaré de recomendarles esta este film porque la verdad es que es una obra de arte además una obra de arte que le rinde un homenaje póstumo a una de las figuras del mundo deportivo más importante no sólo de américa latina de la argentina sino de américa latina a cuéntanos de fan yo un poco del personaje y cómo 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 hicieron esta aproximación y si eso es una pasión tuya porque leí que tú hiciste el guión del pero si mira fangio es un es uno de los deportistas argentinos más importantes de todos los tiempos como bien dijiste y también latinoamericano de hecho fue el primer piloto y durante este casi 50 años el único en obtener cinco campeonatos del mundo de fórmula 1 y de hecho tiene si tiene un récord que va a ser casi imposible de superar que es haberlo hecho con cuatro escuderías o autos distintos porque los pilotos los únicos pilotos que han podido superar esa marca de fangio fueron schumacher que mayormente corrió con ferrari y ahora louis hamilton que ganó sus seis campeonatos con mercedes benz donde hay la máquina obviamente louis hamilton es un piloto impresionante pero la máquina ayuda mucho y la diferencia con fangio era que fangio se subía a cualquier máquina y ganaba y esto es reconocido cuando vean el documental por otros grandes pilotos como mika hakinen como al enprost jackie stubert nico rosberg fernando alonso y esa virtud que tenía fangio que aparte era un hombre que sentía mucho la máquina o sea era un gran piloto y aparte era un gran mecánico entonces era alguien que se sentaba en la máquina y él podía darse cuenta si la amortiguación si la dirección si y era alguien que inclusive hasta podía solucionarlo el mismo se veía en el documental que comentaban a las personas que lo conocieron en ese momento que precisamente era una de sus virtudes el conocimiento de las máquinas y que claro que los pilotos de ahora están muy consentidos en donde tienen un equipo enorme alrededor de ellos bueno esto que siempre vemos en las carreras fórmula 1 que llegan al pit inmediatamente le caen 20 personas y sacan las ruedas y el otro y entonces claro el piloto como que ya no tiene esa misma interacción con la máquina como la tendrían obviamente en los años 50 gente como fangio además a mí me gustó mucho una frase que dijo uno de tus invitados que decía algo de que ya recuerdo exactamente era algo como que fangio era como que era como el arte y en el mundo de ahora se necesita la precisión y que cuando tú los mezclas por ejemplo si el arte de fangio con un poquito de precisión sale un campeón del mundo y al contrario ahora con la precisión si le mezclas con un poquito de arte salen campeones del mundo como hamilton y fernando alonso y mika hakin en que que por cierto tú los menciona pero está bien el documental es así esa frase que decir que es muy muy interesante la dice juan manuel fangio segundo que es el sobrino que fue piloto también y es una persona parte muy muy inteligente y conoce muy bien este la carrera de su tío y si los pilotos poco la premisa nuestra para la película era de fangio puedes hablar de muchas cosas desde su vida personal o su carrera completa porque él corrió en fórmula 1 pero antes corrió también en otras categorías nosotros nos focalizamos en la fórmula 1 y en la comparación tecnológica entre el pasado y hoy y buscar los motivos por los cuales uno dice fangio es el número 1 entonces fuimos a la universidad de sheffield en inglaterra donde un grupo de científicos hicieron un estudio en computadora cargando datos de todos los pilotos de los mejores de todos los tiempos en diferentes en diferentes tipos de pistas diferentes climas bueno y siempre daba falso como el primero entonces viajamos a inglaterra los entrevistamos y queremos ver este estudio que tan serio y preciso es y realmente un estudio y formidable le quisieron y les daba que fangio era número 1 pero después yendo a hablar con mi caja que está haciendo hablar con ya que estuvo al poner en pros y eso también dicen lo mismo y vamos al archivo y cena dice lo mismo y schumacher dice lo mismo entonces es increíble como es unánime en la fórmula 1 esto de que fangio y fue el mejor de todos los tiempos y nosotros queríamos también acercar al público más joven porque fangio es un nombre conocido pero muchos no saben la historia de él sólo el nombre y creo que pegó muy bien en la gente joven porque el documental es muy dinámico es emotivo y te muestra parte el peligro que significaba correr en esa época porque increíblemente en el 50 en los 50 los autos iban a una velocidad muy cercana al actual iban a 270 280 kilómetros por hora actualmente van a 280 300 con la diferencia que lo otro era un bólido en una carcasa de metal que no con muy poco diseño aerodinámico sin nada de seguridad y actualmente son unas naves espaciales prácticamente inclusive la tienen del halo viste que les cubre la cabeza eso se inventó más que nada también cena por ejemplo si hubiera tenido el halo no se hubiera muerto se hubiera salvado por ejemplo así que imagínate en esa época que morían todos los años pilotos de hecho la mayoría de los amigos de fangio lamentablemente murieron corriendo y en la película mostramos algunos de ellos que si el primer accidente que él tuvo en el perú creo que fue en una carrera en el perú que es una carrera que iba por toda suramérica además me llamó mucho eso la atención una carrera que iba hasta caracas era una absoluta locura entonces porque contaban que iban con no sé cuántos litros de benzina y con no sé qué madre mía una locura porque chocaba si te explotaba el auto claro esa carrera su mecánico amigo copiloto todo rutia hoy en día no se hubiera muerto porque sale despedido una puerta no tenía seguridad y bueno ese creo que es el único accidente esto dicho por fangio que él llevó toda su vida una carga de culpa él siempre se sintió culpable de ese accidente de la muerte de su amigo así que imagínate que llevar sobre los hombros eso toda su carrera y después bueno en europa también su protegido que era el hijo uno de sus grandes amigos también marimón o nofé marimón también se muere en una en una prueba previa de clasificación previa a la carrera y bueno fangio creo que más allá de qué consiguió los logros de estos cinco campeonatos del mundo su gran logro también fue escaparle a la muerte sí y a veces por 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 mil décimas de segundos algo su vida oye rodrigo llevándote un poco a otros terrenos que también sé que son de tu pasión además viendo la historia de fans siempre siempre me viene esta pregunta a la mente no que tiene la argentina que suele sacar estas mega estrellas mundiales que siempre son están en el top de los deportes principales bueno en el fútbol obviamente sabemos de la de la fama de diego maradona de león el messi de que que hace la argentina en particular que hace el deportista argentino ser siempre como el más destacado del planeta bueno creo que hay muchos países que también tienen destacados deportistas yo creo que en argentina quizá hay una una fuerte competitividad en el deporte en el fútbol acá es un deporte muy competitivo y y realmente es muy como decimos es muy áspero por ejemplo jugar acá en el fútbol argentino a diferencia del fútbol brasileño por ejemplo que en brasil es igual de competitivo y brasil imagínate es impresionante los logros de brasil pero creo que el deportista argentino tiene una madera de ser alguien muy competitivo aguerrido nuestros grandes ídolos son gente aguerrida por ejemplo en tenis guillermo vilas que era una persona que se entrenaba 12 14 horas por día y tenía una actitud siempre de una concentración enorme y competitividad y fangio era muy parecido en ese aspecto fangio era alguien que recorría la pista antes de la carrera en bicicleta iba un día antes y la recogía y se memorizaba ahora viste tenés alguien que te lo dice si él se me empezaba donde tenía que acelerar donde tenía que esperar y la recorría en bicicleta o la recorría en auto o en moto o lo que tuviera a mano y maradona lo mismo maradona cuando él jugó al fútbol era alguien también no muy 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 aguerrido y esa es instinto de superación nosotros estamos acostumbrados en todas las últimas décadas a vivir mucho en crisis en europa tiene una crisis cada 20 años nosotros aquí la tenemos en sudamérica y en argentina mayormente cada cinco y también eso creo que digo dentro de las cosas que tenemos para criticarnos que son muchas pero también tenemos ese instinto de preservación y de perseverancia y de superar crisis que eso quizás al deportista argentino le hace plus no de como carlos tevez por ejemplo lo que a donde iba a jugar de ganaba y viene un origen muy humilde y complicado pero esa fuerza que te da que hay un documental de un documental una serie sobre la vida de carlos te ves también en netflix disponible así que los que los que lo puedan ver también está disponible y además rodrigo también fue el productor de un documental que también ha estado en el que yo no sé si todavía está circulando una verdad que ya yo lo vi hace cierto tiempo que se llamaba boca confidencial que es un documental sobre bastidores del mejor club del mundo es hablando de las de las que hace que que los hinchas de river play que nos están viendo están en completo desacuerdo con lo que estamos hablando pero bueno que se lo va a hacer igual igual los números los números nos avalan así como a fangio lo avalan los números a boca juniors los números lo avalan más allá que hemos perdido hace poco una final pero en los números generales de toda la historia nos avalan ampliamente hoy pensaba precisamente que soy yo hay momentos de la historia reciente de boca juniors ahorita vamos a hablar rapidito del documental porque hay algo muy interesante en este trabajo pero yo siempre pensando aquí hablando charlando sobre fútbol argentino que un un hincha de boca tú qué crees que prioriza si a ti te pusieran te dijeran a verte cambiamos la final de la libertadores yo por ejemplo el recuerdo más reciente que me parece ni ni siquiera vamos a hablar del descenso de river porque me parece que es una conversación de ningún sentido como tú vas a preferir la final que digite la segunda a la vez pero aquel famoso aquellos famosos cuartos de final del retorno de martín palermo para mí genera una emoción que va más allá de haber perdido incluso la libertadora y con river en el santiago bernabéu no tiene ningún sentido si te ponen los cuartos de final de de contra river y el regreso de martín y la final de la libertadora hijo que te queda el regreso martín sin dudas eso eso ya quedó en la historia y yo creo que si le preguntas a martín te va a decir lo mismo porque ese partido fue épico pero lo que mencionaba de boca juniors confidencial está en la plataforma netflix es una serie de cuatro capítulos que estrenamos en el año pasado y como vos decías no se ve toda la pretemporada que hace boca toda la preparación para ese año y está muy lindo porque hay mucha intimidad de entrenamiento físico de la convivencia de deportistas que comen de que hacen y obviamente futbol no y un detalle muy particular que quería que comentaras que era el acceso a la barra brava de busca juniors son eso no es así nada más o no esa serie en esa serie sí bueno yo tuve la suerte de producirla y dirigirla también es creo que es la única que yo vi hay una de la bbc pero ellos entran a la cancha pero no con la barra creo que es la única que pudimos acceder a los lugares donde ellos preparan los bombos las banderas que es un lugar que es secreto este porque no lo dan a conocer por miedo que quizás les roben las banderas en una época las hinchadas a casa robaban las banderas como un premio digamos trofeos sí y después entramos a la cancha con ellos y a la tribuna y inclusive bueno se nos rompió un lente de una cámara ese día se nos cayó una de las cámaras y se rompió el lente se hizo pedazos pero también también es un poco como se vive el fanatismo y el hincha de boca como como vive la pasión no a por eso te iba te iba a comentar precisamente hablando de eso que me estabas comentando de la de las barras bravas y de la vida tras bastidores sobre todo el secretismo que hay alrededor de eso yo no sé si viste o también hay una serie argentina que la vi ahorita en esta medio de la cuarentena que se me volvió el nombre ahorita la cortación pues es el que tiene puerta 7 eso buenísima la serie me quedé enganchado y ahora esperando la segunda temporada que me imagino que ya no sé con esto no sé cuándo la terminada está difícil sí bueno igual el mundo de la barra brava es un mundo yo creo que es un mundo distinto al del hincha común el hincha común tiene otro tipo de vinculación que la barra brava la barra brava siempre tiene otros intereses más allá de ser fanáticos del club este otros intereses otros negocios otras cosas que van más allá del fútbol el hincha de boca es un hincha muy seguidor como vos sabes porque vos ya fuiste a la cancha de boca y conoces bien al club y eso es un hincha muy fiel y creo que eso nos caracteriza mayormente no en las buenas y en las malas porque en otros no voy a nombrar otros clubes pero otros clubes en las malas no hay nadie en la tribuna en boca siempre va a estar llena la cancha siempre mira rodrigo para para más o menos ir cerrando que quería que además le comentarás a las personas a sobre tu trabajo porque además de el deporte también ha pasado por la ficción también me recuerdo que me comentaba que habías hecho que si no me equivoco un documental sobre mercedes sosa una vez también tiene una una la rama de temas que tú trata siempre en tus producciones es muy amplia y quería que aprovecharemos la oportunidad para que las personas que no te conocen porque está muy mal hecho conozcan más de tu trabajo no se puede conocer a todos hoy hay mucha hay mucho en los medios hay mucha información sí bueno de mercedes sosa que así como como fangio fue el mejor piloto yo creo que mercedes fue siempre se la llamó la voz de latinoamérica no sólo argentina porque ella representaba a todo el continente este latinoamericano y es un documental que hicimos hace unos años que fue muy muy lindo estuvo en más de 40 festivales en todo el mundo yo no muy bien y justo lo habíamos hecho al tiempo que ya había fallecido yo había hecho otro documental con ella estando vivas le llamó cantora que era un documental de la grabación de su último disco que ella hizo duetos con artistas muy este heterogéneo no de caetano veloso jakira serati gustavo serati muy variado y después hicimos con la familia con el hijo que falleció lamentablemente el año pasado hicimos una biografía se llamó mercedes sosa la voz de latinoamérica y después si la película de ficción que mencionaba increíblemente es una película que anticipaba un poco de esto es una película que hicimos la estrenamos el año pasado en eeuu la distribuyó lions gate que es una película idioma inglés que los protagonistas son actores que den christensen y harvey kytel y la película habla de un mundo poco distópico con poca gente en la calle con pocos autos y con una gran crisis no sólo económica sino moral y habla acerca de un posible fin del mundo por una catástrofe natural global desconocida que se acerca mucho a lo que justo hablábamos antes de la entrevista de esta teoría que se ha lanzado acerca de aquel 5g o este el tema de es algo más electromagnético lo que está pasando que vale aclarar yo la leí y no le encuentro mucho sustento científico pero por otro lado en lo que está pasando en el mundo también era algo inesperado si vos en diciembre decías que íbamos a estar en todo el mundo así ya sea oriente occidente con todos los que iba a decir que era imposible así que si esa película fue muy grato sobre todo trabajar con esos actores como se llama la película se llama el último hombre en español en inglés se llama the last man y bueno lamentablemente un poco anticipamos esto la película pero esa no está en netflix todavía no todavía no vamos a buscarla por otro lado ya ya me voy a poner a buscar ahí para preguntar por dónde vas a preguntar eso lo dejamos en secreto bueno no sé si están en alguna plataforma de estas convencionales en donde se pueda ver está en itunes está en itunes pero ahí es para el pago en que tienes que descargarla pero nada está buen precio bueno rodrigo que mira este bueno ya se nos ha acabado el tiempo acá no me queda otra cosa más que agradecerte por tomarte el tiempo de venir aquí a charlar un rato además hay que tengo una precio enorme estamos pendientes de ese asado en buenos aires que quedó pendientes de la última visita por cuestiones climáticas sobre todo así que tenemos que regresar a las empanadas estuvieron muy bien no no las empanadas quedaron buenísimas y bueno yo además yo no había visto tanta empanada argentina junta en mi vida y si a eso lo acompañamos al partido de boca que vimos después que lamentablemente el resultado no lo vamos a comentar ni lo vamos a discutir pero sí que como siempre estar conversando contigo eso es un lujo te dejo para que te despidas y estamos obviamente como siempre en contacto gracias luis sabes que te aprecio mucho y te admiro mucho como profesional así que da un placer hablar con contigo y ojalá que que sea en españa y aquí en latinoamérica las cosas pronto vuelvan a la normalidad y que no haya más afectados por este por este flagelo bueno así así esperamos todos que esta situación se resuelva así que ese fue rodrigo vila que estuvo hablando con nosotros desde buenos aires es productor de televisión cineasta y actualmente en netflix pueden disfrutar de su último trabajo sobre la vida del gran corredor argentino fangio que está disponible se llama fangio y tiene otro título largo que ahorita se me se me escapa pero está dentro de las películas más vistas actualmente en netflix así que los invito a que le hagan seguimiento también les invito a que mañana estén pendientes de otra nueva entrevista por aquí por estas tertulias con luis castro cada la noche y no me queda más que despedirme y esperar la semana a la próxima emisión y recuerden de quedarse siempre en casa y